Gracias por la casa, amor No es nada, amor, te mereces eso, mucho más ¡No lo puedo creer! ¿O sea que me ibas a dar la casa que me ibas a dar a mí? ¿A esta? Sí, la casa de San Pablo ahora es mía Cristina, pensé que después de todo lo que pasó No ibas a creer nada mío Ustedes dos son lo peor que me ha pasado en la vida Y no cabe duda que son tal para cual Daniela, desde que te conozco lo único que he hecho es apoyarte Y demostrarte que soy leal Y he sido una buena amiga contigo Y tú, te entregué mi vida Confía ciegamente en ti Y así me pagas De la peor manera Yéndote con mi amiga Y cuñada, por cierto No puedo creer que tú siempre te salgas con la tuya Y que tengas tan calculado el paso que vas a dar No, Cristina Las cosas no son como tú las piensas Ah, no Entonces, ¿cómo son? Ya deja de hacerte la buena Que yo sé muy bien de todo lo que eres capaz de hacer Cristina, cálmate por favor, ¿sí? Daniela no tiene la culpa de todo lo que pasó Amor, ¿por qué no nos dejas a solas? Yo le voy a explicar todo a Cristina No, de ninguna manera Yo no te voy a dejar aquí sola De verdad Por favor, esto se tiene que hablar de mujer a mujer ¿Sí? Bien Cualquier cosa, estoy afuera Está bien A ver, Cristina Aceptar mis sentimientos hacia Jesús Y aceptar la casa Ha sido la decisión más difícil Que he tenido que tomar en toda mi vida Y no lo hice para lastimarte Porque tú siempre te has portado bien conmigo Pero tú mejor que nadie sabes lo que vivía con tu hermano ¿Sabes por qué lo terminé? ¿Sabes qué? Tuve un infierno Y nadie me creía en nada Y solamente Jesús estuvo ahí para apoyarme Claro Ya me imagino el tipo de apoyo que te daba No pienses así Esto que Jesús y yo tenemos Se fue dando Por el apoyo que Él me dio Porque Él me comprendía Y porque yo me sentía segura con Él ¿Y eso qué? ¿Qué tiene que ver Jesús? A ver, dime ¿Qué tienes tú que no tenga yo? Yo qué sé, Cristina Yo no puedo hablar por Él Pero tú y yo sabemos Cómo le fue con las mujeres en el pasado Siempre lo presionaban No quiero decirte lo dije Pero te lo dije Te dije que no te fueras a vivir con Él tan pronto Mucho menos antes de casarte Ya ves Se aburrió de ti Eras la mujer más símil y descarada que conoces para mí Tú crees que ganaste Y no te das cuenta todo lo que estás perdiendo, ¿verdad? Mi hermano de verdad te amaba Y arruinaste el matrimonio que tenían Y ¿sabes qué más arruinaste? La amistad que había entre Jesús y Manto Sin mencionar la nuez ¿Y todo para qué? Por dinero Con el dinero no compras estas cosas Así que ya date cuenta De que tú Por más que tengas Nunca vas a ser feliz Nunca será suficiente para ti Porque sabes El amor de las personas Ese jamás se lo tendrás Ay, ya Cristina Deberías de dejar de ser tan sentimental, ¿sí? Por eso te pasa lo que te pasa Si fueras más fría y calculadora Nada de ser esto diría pasado Sí, es que eso lo sé Tú eres muy calculadora Y aún así vas a sufrir Porque aunque te cases con Él Te lo dije No será suficiente para ti Te sentirás tan vacía por dentro Por una razón Y es que tú No tienes corazón Bueno Querida amiga Tomar en tus consejos Pero tú también deberías De tomar los míos Porque a pesar de todo Yo te quiero mucho, amiga ¿Eh? Pero recuerda Que el mundo Es de las personas Que dominan sus sentimientos Mira, mi amiga Soy el más claro ejemplo de eso El tiempo lo dirá Y el karma te llega Porque sabes Tú eres como un huracán Todo lo que tocas Lo destruyes Así que solamente Espero que pase una cosa Que el recuerdo de mi hermano Cuando te cases con Jesús Ese siempre está en tu mente El que siempre me tendrá en su recuerdo Va a ser tu hermano ¿Sí? Porque yo Hombre Que toco Lo marco cual ganado Y siempre Permanecerá de mi propiedad No hay mujer No hay mujer que pueda borrar Las caricias Y los besos Te lo voy a dar Así que sí Muy probablemente Me tengas envidia Porque me irá mejor De lo que tú crees Ah Pobrecito No me toques Tú no me digas nada Jesús Ahórratelo Así como esa mujer Ha exprimido A todos los hombres Con los que ha estado Te pasará lo mismo Y cuando ese día llegue No me busques Suerte ¿No estamos bien? Quiero decorarnos A mi nueva casa Vamos Aún Un 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 Gracias.